Dime que sí, vida mía Dime que siempre me querrá Porque te llevo en la sangre Y no te puedo olvidar No me niegues tu cariño Siempre quisiera a ti cantar Las canciones bellas, melodías Están bonitas, los buenos de mi alma y de mi amor Ay, qué dolor estar sin ti Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Morenita, morenita Para ti yo siempre soy Dime que sí, morena No me niegues tu amor Porque me niegas tus besitos Si tan solo tuyo soy Que mira a ver Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor No me niegues tu amor Oye Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Porque me niegas tus besitos Si tan solo tuyo soy No me niegues tu amor